Llegas otra vez y te dije que no quería saber de ti Te puedes volver porque no me importará que tú estás aquí Yo te ignoraré hasta que pueda lograr sacarte de mi mente Hoy notarás que soy más fuerte, lo sé Llegas siempre cuando me encuentro solo Tratas a tu antojo y hacer conmigo lo que quieras Hoy tengo la capacidad de hablarte con autoridad Tú a mí no me vas a atrapar de nuevo en tu ego Tengo mucho por vivir y no te escucharé Me empujaste hacia el borde para verme caer Pero aquí ha llegado alguien justo a tiempo Y te aclararé que hoy no moriré Hoy yo viviré Oh, 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 oh Yo viviré Oh, 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 oh Ha llegado alguien justo a tiempo Y te aclararé que hoy no moriré, hoy yo viviré Porque apareces cuando nadie te espera ¿Qué esperas? Para marcharte de mi vista Qué pena que hiciste, pero no tengo tiempo para ti Ni pa' tus mentiras, no quiero que hables más Soy yo quien controla aquí Es fácil decirme que termine con esto Que el corazón vaya directo Que no valgo más y molesto Que lo más correcto es quitarme la vida Explícame cuál es tu empeño Es que ni siquiera soy el dueño Esa no es salida Hoy más que nunca quiero que sepas Tengo mucho por vivir y no te escucharé Me empujaste hacia el borde para verme caer Pero aquí ha llegado alguien justo a tiempo Y te aclararé que hoy no moriré Y pido perdón a mi padre celestial Fue quien me envió a esta tierra a respirar Y yo no soy quien para irme sin contar con él Mejor dicho esperaré por él Decidí vivir y corre a sus brazos Y me hizo entender que es solo un repaso Para más crecer y poder ver Que mi tristeza cambiaría si el centro es él Tengo mucho por vivir y no te escucharé Me empujaste hacia el borde para verme caer Pero aquí ha llegado alguien justo a tiempo Y te aclararé que hoy no moriré Hoy yo viviré Ha llegado alguien justo a tiempo Y te aclararé que hoy no moriré Hoy yo viviré Yo ya no quiero verte y menos hablarte Yo quiero quedarme con aquel Que me dio una cita con la vida Sin yo merecer lo permitió Que pueda disfrutar de los Detalles perfectos que es solo el dibujo Y yo escuchándote para perdérmelos Me quedo aquí y nunca más te escucharé Lo sé Siempre llegas cuando me encuentro solo Tratas a tu antojo Y hacer conmigo lo que quieras Hoy tengo la capacidad De hablarte con autoridad Tú a mí no me vas a atrapar De nuevo en tu juego Ya 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 en Galil Es de panorama Yo sin la griega Oh no 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 Gracias por ver el video